El Código de Ética de la Cámara de Senadores es un documento creado como guía para el actuar ético de los funcionarios en sus tareas y orientado hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales. Contiene los valores y principios éticos adoptados por la institución, así como las normas básicas, incompatibilidades y obligaciones que deben regir la conducta de los funcionarios de la Cámara de Senadores y el Congreso de la Nación. Para garantizar el cumplimiento de todo ello, se crea la Oficina de Ética, que es la encargada de promover una cultura ética, recibir denuncias y remitirlas a la Comisión de Ética y ser vínculo permanente con la ciudadanía. Ubicada en la Dirección General de Atención a la Ciudadanía y Acceso a la Información Pública, así como en el Hall Central, ambos en el primer piso del Palacio Legislativo. La Oficina de Ética recibirá la denuncia por escrito de toda persona física que haya sido directamente afectada, en contra de aquel funcionario que falte a las normas de ética. En caso de comprobarse un hecho punible, se comunicará a la máxima autoridad de la institución. La denuncia debe contener nombre y apellido del denunciante, su domicilio real y procesal. Nombre y apellido del denunciado y su domicilio legal. Explicación clara, concreta y circunstanciada de los hechos relativos al caso. Enunciación de las normas éticas violadas por el denunciado en perjuicio del denunciante. La firma del denunciante o apoderado si los hubiere y la del letrado patrocinante si fuere necesario.